¡Suscríbete al canal! Tío, vaya... Buah, no sé por qué me recuerda a Clayton de Tarzan, chaval. No sé de qué va este Metal Slug, exactamente, pero vamos a probar. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sobre todo con teclado, que no podía jugar con comando, no sé por qué, no me dejaba. Vale, con esto es mucho mejor, tío. Bastante. La comida, o sea, aquí no es que un golpe te mata. Se te baja la barra de vida y te jode todo ya. Vale, esto se tira así. Bombas. Esto se pudre la comida también. Así que... Y esto... Dame la comida. Mucha suerte ha habido ahí. Da igual la puntuación, yo diría. Mierda. Te quita mucha vida, ¿eh? Es lo que... Y menos mal que es el fácil, ¿eh? Bueno, fácil, normal. Pero te quita muchísima vida. Ahora, cada... Cada zona, ¿vale? Cada zona es un puto con control. O sea, ahora, por ejemplo, si me matan, empiezo desde aquí. Pero desde el principio de aquí. ¿Dónde hay banana? ¿Cuál es el problema también? Respogunea a los enemigos. Sí, amigos. Respogunea. Así que es mejor igual muchas veces ir rápido... Que... Que nada. Que otra cosa. ¡Ah, Dios! El sonido de ese arma. No me gusta, tío. ¡Ah! Me da de entera. Va, bueno. Eso no se quedaba, pero mira. Mira, ahí no me daba. Perfecto. He basado la primera pantalla con el teclado. Un sub. Un sub. Vamos. 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 Era... Era un no más, ¿eh? Pasar este... Pasar esta pantalla con el teclado, ¿eh? ¡Cabrón! Perfecto, mira. ¡Qué cura! Me puedo curar. Menos mal, porque... Algo que no me gustaba nunca del tanque este es que se moviera... Moviera así la... Tío, la... El disparo, ¿sabes? Buah, me quitaban el tanque muy rápido. Se va a pudrir. ¿Pero cómo? Me encanta, tío, el movimiento del tanque. Es muy realista. Y vamos para arriba. ¿Me quedo con el tanque? Me quedo con el tanque, venga. Mierda. Ahora está disparando, mierda. No pasa nada, no pasa nada. ¡Dale! ¡Bua! ¿Cuánto tiempo te... No he tardado nada, tío. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota jugar con esto? ¿Cómo se nota jugar con esto? No tardas nada. En cambio, jugaba con... Con el teclado y... Ya va, ya va. A mí, donde hay un buen bando, macho... Debería grabar. La próxima vez grabo, ¿eh? Bueno, voy a estar disparando todo el rato, que no me ha pasado nada. Por fin. Bueno. ¡Mierda, hijo de puta! Me ha dado. ¡Eh! Perfecto. Aquí creo que dan una carta, en un lado, en concreto. Por aquí. Aquí. Que no sé para qué sirven las cartas, porque no he llegado a... No he llegado a pasarme una sin carta. Vale. Joder, macho. Aquí hay otro personaje. Hay dos, ¿eh? Vale, dos cartas. Me lo imaginaba. Necesito vida ahora. El problema es que no sale la sangre, tío. Dáis cuenta. ¡Qué hijo de puta! No me lo vi. ¡Eh! Perfecto. No anda vida, ¿eh? Bueno, mira. Perfecto, va. Era aquí, en la siguiente zona. ¡Hostia! ¡Hostia! No, amigos, no. Espera, abajo se... Te puedo ir abajo, ¿eh? ¡Eh! ¡Secreto! ¿No? ¿Cómo subo arriba? Tiene que haber una manera de subir, ¿eh? ¡Sí! ¡Buah! ¡Secretos, chaval! ¡Secretos en el juego y todo, eh! Igual las cartas. O los... Es que no sé. También hay prisioneros, ¿sabes? Pero no entiendo lo de los prisioneros. ¡Mierda! Lo de los prisioneros no lo entiendo. ¡Eh! ¡Mierda! Bueno, a ver si queréis. ¿Qué pasa si te mueres? Si te mueres, no pasa nada. Porque empiezas... Desde el punto de control este... Mira. Como lo había dejado de aquí, desde aquí. Mirad, a veces es mejor ir corriendo, ¿eh? ¡Oh, por qué voy! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia, hostia, ¿eh? Hostia, qué desconcentrada. Como he... Jamás le he visto romper el misil, tío. Disparando. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¡Kinia! No pasa nada. ¿Ve cómo rompo... ¿Cómo se puede romper el misil? ¿Me vas a dar vida? ¿No? ¡Hijo de puta! ¡Eh! Que... Que se molan. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que se ha puesto complicado. Hacia la... Hacia la... Hacia la... Hacia la... Hacia la... Hacia la... Perfecto. Que no, es muy complicado. Luego... Si tiro todos mis... Mis... Estos mis... Mis... Mis minas. O como queráis llamarlo. ¿Qué? Y a lo mejor es corriendo hacia la regata. Vamos por culo. Mira. Mira cómo me la paso. Mira. ¿Ahora qué? Que no puedo irme. ¿Se ha ido? No sé por qué se había ido. Dame algo. Pollo. Bueno, es igual. Ahora es cuando no lo necesitaba, pero bueno. Jefe, jefe. Jefe. Qué guapo. Me encantan siempre... Este juego es una cosa de las que me gusta más. Son los diseños, tío. De los jefes. Muy guapos todos. No hace nada. Ahora sí. Mierda. El juego. Me estoy destrozando la mano, tío. Vale. Mira, mira, mira. Le está saliendo fuego. Le está saliendo fuego. No es muy difícil, eh. O sea. ¿Ya? Hostia, aquí viene otro. Vale, este es más rápido. Por lo veo. Hay que matar a ese. Vale, vale, vale. Pillao, pillado, 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 pillado. No me esperaba el segundo. No me lo esperaba. Si no, hubiera ido... Hubiera ido más a lo seguro. Lo problema es que le llega si le tiro... No, llega, no. Aquí no valen las... ¡Ja, ja! Te hice apuntado hacia otro lado. No. Hay que matar a ese, eh. Este toca a los huevos. Vea, tía, pa'lante, cabrón. Tía, pa'lante, por favor. ¡Oh! ¡Vamooos! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Venga, sí, sí! ¡Venga! ¿A qué salen tres? La regla... La regla de los tres. Seguro. Vale. Se sale el amarillo. Sé que... Me da cosas. El amarillo. Me la comí. ¡Eh! 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 ¡Anda! Tengo que tener cuidado aquí, eh. No sé a dónde va a disparar ahora. ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Puro, puro, 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 puro! No sé si ha sacado un amarillo, creo. ¡No! ¡Ya está, ya está! ¡Uuuu! ¡Pap! ¡Seis niveles ha puesto! Habrá seis niveles solo, ¿no? Estoy grabando también, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué es esto de las cartas? No sé qué es esto. De las cartas. Y esto de las... Vale, sigamos. Tercera misión. Me está gustando, eh. Buah, esto es Game Boy a más, eh. ¡Ayúdame, por favor! ¡General! ¡Por ahí! ¡Tarzán! ¿What? ¡Es el traidor! ¡Hostia! Se asemeja al traidor ese. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿En serio? ¡Hostia! ¿Qué hay también enemigos de este palo? Me tengo que tirar. ¡Qué hijo de puta el juego! ¡Qué cabrón el juego, ¿no? Ha hecho como si... Ha hecho como si... Como si hubiera que ir por ahí abajo y no hubiera que ir por ahí abajo. ¡Qué cabrón, ¿no? El juego. Saliendo al tanto, así lo digo. O sea, ¿sabes? Se ha puesto así y no salía nada y... ¡Tarará! ¿Es la que? ¡Cabrón! Si veis, muchas veces en este juego por lo que veo es mejor ir hacia delante sin parar que parando. ¿Y ahora aquí cómo se sube? No se puede subir. Es que no llego. Tenga. No sé. Me tendrá... Dar habilidades o... Es que no lo pillas, ¿no? ¡Cabrón! Se muere el solo de puta madre. Tenga a ver secretos en este juego, ¿eh? Para que sea más largo. En la misma pantalla, todo el rato. ¡Hombre! ¡Muy! ¡Eh! Vale. Esta pantalla me va a gustar del lío que va a ser. No me molesta morir para nada en este juego. Sé cómo son los Metal Slug. Son de morir mucho. No voy a ir para abajo, voy por arriba. Seguramente que hay que ir por arriba. No voy a ir por arriba. Joder. Qué mala pata. Ha caído... Por aquí. ¡Ah! Qué cabrón el juego, ¿no? Me hace volver. Sí. Me hace volver. No os digo yo. Eh, la carta. ¡No, cabrón! Habérmelo dado. Hostia, la vida... ¿Me ha quedado toda la vida? Vamos a hacerla bien, vamos a hacerla bien. Vamos a hacerla bien. O sea, bien es ignorar al pavo. No voy a coger esa arma. Me parece un poco mierda. ¡No! Vamos a mirar la carta. ¡Ay, le he mao! ¡Ay, le he mao! ¡Con la mierda del veneno! ¡Buah, va a ser jodida! Esta sí, no va. Mira, esta va a ser jodida. Vale, está ahí va a ser jodida. ¿Somos todos? ¡Gilipollas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No, no, que se pone mala! ¡Joder, puto murciélago! Oye. Oh, menos mal. Pasamos de zona. ¡Uh! Dame esto, tú. Ni se te ocurra. Me voy a atropellar. ¡Hostia, da miedo! De verdad que me hace que me caigo. ¡Ah! ¡Joder, me ya! ¿De la zona? ¡Mal asunto, chaval! ¡He aparecido ahí! ¡Hostia! ¿Cuántos más tiene que aparecer? ¿Para que me dejen ir? ¿What? Vale, ya está. ¡Que abrón! ¡Ha aparecido debajo de... ¿Habéis visto? ¿Cómo ha aparecido ahí? ¡Habéis visto! ¡Soldados dorados! ¡Una mierda! ¡Hustia! ¡Yepi! Me se cae solo ¡Adiós! Jefe, dime jefe Hostia, jefazo Hostia, este me recuerda a uno que Del 2, ¿no? Creo que es del 2 Sí, del 2 No me da, ¿no? No, si estoy en la esquina yo ¡Dale, dale! Es más difícil llegar hasta aquí Que los propios jefes en sí ¡No! Creo que me ha parecido haberle fuego Creo que me ha parecido haberle fuego Dura bastante Eso que le he tirado todas mis minas Venga, tira Va, ahí ya me dio No me puede matar ahora, ¿eh? Esto caen los huevos Esto caen los huevos O sea ¡Gracias! ¿Vale? Vale, vale, estoy concentrado ya No hemos llegado lejos para nada Ah, qué bueno, no llega aquí Muérete, cacio, cacio No se va, no pasa nada ¡Sí! 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 ¡Qué asco de jefe! ¡Qué asco de jefe! ¡Qué puto asco de jefe! ¡Dios! ¡Oh, la playeta! Venga, la playeta Esto ya no me gusta más ¿Qué cojones es esto? Parece un dinosaurio Juro por Dios que parece Godzilla Casi, casi Cómo se nota que para hacer lo difícil le hay que poner plazo Cuando lo cojo, no te jode Te caerás al agua ¿Cómo? Y no le mato al otro Me da igual las tarjetas, ¿sabes? Yo quiero comida Era sencillísimo Aquí sí que es sencillo morir Están como Bueno, pues nada Tirando para adelante Para la escuela Muy gratis, ¿eh? Muy de gratis ese ataque Y ese también Bueno, al menos hay pez Cerca ¡Pollas! ¡Qué polla! Pezocito ¡Hombre, a ver! ¡No! No, no estoy Ya no estoy Ya no estoy Desde que me ha matado O sea, desde que me llegó a cansar El otro jefe Ya no estoy Ya no estoy Ya no rindo Ya llego Desde que me... Me ha estado jodiendo El otro jefe Venga, me coméis la polla ¿Vale? Me coméis el chocete Oye, bueno ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Nos ponemos tontos ya? ¿Nos estamos tontos, eh? Nos estamos poniendo bastante tontos Bastante tontos Nos estamos poniendo ya En el juego, ¿eh? Con eso de que el jefe Me ha estado matando antes Ya estoy bastante calentito Ahora Vale, ahí me la... ¡Bua! Si lo que me jode Es tener que hacer Todo el recorrido otra vez Si lo que no me jode Es jugar al juego Bueno, aquí voy a... Voy a... Es tonto Eres tonto, ¿verdad? ¡Eres tonto! Gracias ¡Gilipollas! ¿Qué mueres? Ya estoy hasta los juegos Voy a matar a todos Voy a hacer una... Masacre... Ultra... Espectacular Vamos, ya está Ya está bien Toma, por gilipollas ¿Qué? ¿Te gustaba? ¿Te ha gustado a ti también? Venga, dame el pececito Venga Toma por culo un rato ¿Pero qué haces? Es tonto el tío ese ¡No! Pero no hay... ¿Por qué no hay... No es justo, tío Vale, me voy a comportar No, lo digo en salida Ya me he cansado antes Con el otro jefe Y el problema de cansar... Bueno, no Yo le he dado Pero vale Salen más, ¿eh? Para gastarte putas balas, ¿eh? Para gastarte más putas balas, ¿eh? Son listos, tío Ayú, cuantos tacos dices Me da agua Dame la... ¿No me da la anchoita? ¡No me ha dado la anchoita! ¡Gilipollas! ¿Pero que te mueres? La garda me da igual Podría haberme dado vida Aquí me he muerto, creo No puedo, me llega ahí la bala Hombre Bastante mala suerte es Y justo ahí Justo ahí Era para irme Voy corriendo, voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo, voy corriendo Voy a matar a todos corriendo Ya, yo me imagino esto jugando a la Game Boy Siendo un crío de mierda Y creo que me da un chungo, ¿eh? Me da un chungo de estos fuertes Me da un chungo fuerte, ¿eh? Venga, dame el arma Me da un chungo fuerte Me da un chungo fuerte Me ha asustado, tío ¡No! 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 ¡Le voy a saltar! ¡Le voy a saltar, tío! Este va a ser el Metal Slug más largo ¿Y sabéis por qué va a ser el más largo? ¿Sabéis por qué va a ser el puto más largo? Primero Va a ser el más largo Porque tengo que hacerme todas las zonas Siempre que me matan No como otras veces ¡Qué suerte que hay zonas! No me da el pescadito ya, ¿eh? Me da un poco igual esto ya, tío ¡Mierda! Iba a gastarlo con este Me vais a comer un poco los huevos Vuestros misiles Vuestras mierdizas Vuestros divertidos para adelante ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Por fin ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué? ¡Ja, ja, ja! Os vais a comer un pepino, chaval Ah, no Ya lo llevo Mira, te has librao Porque he subido, ¿eh? Si no, no te libras, chaval Tira, tira Me da igual, me da igual Tira, tira, tira Me da igual No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me voy a...? ¡Ya vale, no! ¿Pero tengo que saltar por aquí? Ah, vale Si no, no voy a... He dado la vuelta Voy a romper esto Porque me veo que esto Me va a joder la vida Como me ha jodido esto ya Dame vida Vida, tío No, no esto Esto es lo que menos necesitaba yo ahora ¿Ves? Es lo que menos necesitaba yo ahora No... Valdito indígena de las narices Es un indígena, tío Es un prisionero No un indígena Yo creo Para, para, para Para, para, para Voy corriendo Vale Somos tontos, ¿no? Me da ganas Me da que nacimos ayer, eh Me da que nacimos ayer, eh Amiga Vale, lo que tú me digas Venga, dame el arma Si total ¿Os imagináis que ahora es cuando me da la vida? Y yo me cago O sea, no me da vida cuando quería Y ahora sí Corre Me libero No, pero porque me das pena, eh Casi no ya va Bueno, mira Ah Pero llévatelo Llévatelo Mierda ¿Y ahora qué? ¿Va abajo? ¡No! ¿Pero qué hay que hacer? ¡Que no sé qué hay que hacer! ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Qué hago con mi vida? Me decía Sube para arriba Pero no hay El ascensor no funciona Yo tengo para adelante No, pues para eso me voy abajo ya Mira, me morí aquí Más o menos O sea, para eso he venido Pero que el ascensor no funciona Qué hijo de puta ¡Ah, vale! Que funciona si me pago en él Qué bien, ¿no? O sea, para eso he perdido Por aquí Espera Ya por aquí Nada Puede que aquí no haya No haya ser Simplemente se ha corrido a cerrar Espera Ahí había algo Vale Ah, ya no hay algo Subeme O sea, que los ascensores van como ellos quieren Me he dado cuenta de que no hay No hay disparo direccional A ver cómo de largo y difícil se vuelve este de repente Mira, eso me ha dado Eso me ha dado un arma ¡Ey! ¿Qué le ha aparecido la hostia, chaval? Me ha cerrado ¿Y cómo coño se esquiva eso? No es difícil el jefe este, ¿eh? Vale, eso sí ¿Por qué ahora va como le da la gana? O sea, me estoy comiendo los disparos Porque sí No, no he llegado con vida Suficiente Me duele a la mano ¿Cómo coño se esquiva eso? ¿Cómo? Hostia, es que me duele el brazo, ¿eh? Es como hacerse una paja, chaval O sea ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? Una horita No, cabrón El amarillo El amarillo no El amarillo me lo lanzaste fuera, ¿eh? Qué guarro eres, ¿eh? Aquí hubiera venido bien Aquí hubiera venido bien Igual haber venido con... No sé si me va a tirar miedo Mira Bueno, se puede esquivar Pero no estoy saltando No sé cómo esquiva eso Bien Ya, ¿eh? Dos seguidas La tercera ya no lo hago No creéis que a veces tienen un poco más de vida lo normal Músculo, ¿eh? Esto es músculo, chaval Esto es músculo de videojuegos Esto es músculo de videojuegos Ya se está haciendo de noche Lo que voy a hacer va a ser grabar Porque como se está haciendo de noche Que no me vais a ver Igual termino el juego Otro día ¿Vale? Vale Vamos a ver si consigo hacer La batalla número 5 Vamos allá ¿Helicóptero? ¡Helicóptero! Venga, a ver A ver cuánto dura el helicóptero A ver cuánto dura, ¿eh? No, claro Si se pegan a mí Pues Si se pegan a mí Los misiles aparecen a lo mío ¿Qué pasa? No, 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 no Qué cabrón Que como me da Pues se ha matado, ¿no? Puta madre Claro, es que yo no puedo girar O sea, ellos sí, ¿sabes? Hace grande A ellos sí que puedo girar Ya está Se ha quedado sin misiles Se ha quedado sin misiles No No Sí, sí No No me da, ¿eh? ¡Ja, ja! Te quedaste sin misiles, compadre De verdad Vamos, vamos, vamos Bueno, más cría Pasamos, pero bueno Pero bueno Lo va a matar De puta madre Me ha dejado los huevos de todos vosotros Porque me tocáis lo que va siendo ya La moral La moral es lo que me estáis tocando ya Vale, voy a pasar corriendo Porque total Perfecto Un poco de arriba Mierda, mierda Es combustible Es combustible, tío De puta madre Claro, si vienen por detrás Yo no les puedo No les puedo esquivar No, 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 no Wow, uno de vida Uno de vida Claro, ¿y ahora qué hago? ¿Qué os ha parecido, eh? Esto es lo que pasa Esto tiene pinta de ser la zona final Qué milagro La zona final, chaval Chaval Voy por abajo Por abajo Sigo por abajo Mierda Venga, dame una carta Lo sabía Claro, ahora apareceré aquí ¿No? Bueno, mira, por ejemplo Mira, ahora aparezco aquí Supuestamente tengo que aparecer Por esa puerta Supuestamente Sí Y con toda la Y con toda la minida, ¿eh? Ahora sí Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Ahora, mira, por ejemplo Me puedo dejar matar Y tener todo Pero vamos a seguir intentándolo Porque soy un campeón Soy un campeón Soy un campeón Pues soy un campeón Mira No pasa nada Porque mira Lo que quería hacer Era matarme Era mi objetivo Mi objetivo principal No pasa nada Por aquí No debería haberme dado Pero probable Me da Me sigue dando Y aquí voy yo por aquí Hago así Vale, vale Vale, vale No se puede de nada Pones ahí, ¿vale? Lo hemos comprobado Y he muerto dos veces De la manera más cortamente posible ¿Vale? Vamos a matar a Tolón A como Nachi De puta madre De puta madre ¿De puta madre? ¿Dejas ir ya? Vale, sí Ahora sí Vas por arriba Hijo de puta ¿No? O sea Para eso no lo afueras Igual Para eso no me lo afueras ¿Sabes? Lo más jodís O la razón Migo ¿Será la última pantalla? ¿O habrá más? Ok, bueno Viendo todo el ejército Que hay aquí Tiene que pensar Que es la última ¿Eh? A ver No Me la ha hecho Me la hizo ¿Y esa? Venga, venga, venga El pixel, chaval El pixel El famoso pixel El famoso pixel El chaval Es la hostia El famoso pixel Es la super Venga, venga 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 Ahora yo no puedo ir por arriba ¿No? Venga ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡No, no, no! Se veía, vení O sea, que por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es De puta madre Joder, otra vez, tío Hacer esto otra vez Cabrón A ver ¡Un pez! ¡Ahora me das comida! ¡Ahora me das comida! ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! ¡Nivel campeonato! ¡Eres un cerdo! ¡Nivel campeonato! Me tengo que ir rápido Me tengo que ir rápido Rápido ¿Cómo que no me puedo ir? ¿Por qué no me puedo ir? ¿Por qué no me puedo ir? Es por aquí, ¿no? He ido por el lado bien He ido por el lado correcto, ¿no? O sea, si me puedo ir para atrás No entiendo ¿Cómo la hacen, tío? ¿Cómo la hacen para que me vayas? ¡Hostia! ¿Cómo la hacen para que me vayas para el lado incorrecto, chaval? O sea, es larga, ¿eh? Esta es el final, esta Porque es una larga, chaval No, a ver ¡Uuuh, se han agachado el tanque! Es igual, pero me lo van a quitar, yo soy... Tengo 7, debería progresar, tío DANGER Algo mas o bien Vale Un pececito bueno Me hubiera venido bien en... ¿cojones? ¿es esto de aqui arriba? Si Vale Supongo que Es esto lo que he quedado Va bastante lento Demasiadas cosas de pantalla Tengo un macho enganchado Mierda Mira Vale Me ha destruido Quieto No le mato eh Este es de prueba Algo va a salir Algo esta Algo esta Algo esta Algo esta Algo siguiente que me de me mata ya Algo esta Algo esta Algo esta Algo esta No pasa nada Porque es el primer contacto Contra el chefe Deberia dejarme matar ahora Algo esta Algo esta Algo esta Algo esta Algo esta Algo esta Auf Algo y Algo esta Algo Algo ¿A qué le puedo quitar la estafa de vida? ¿Cuánto durará este? Tiene pinta de que este me va a durar Cristo y bendito ¿Cómo? Claro, se me tocó la vez, ¿no? Vale, le tengo pillado ya O sea, luego va a cambiar Va a cambiar un poco la táctica Pero ya le tengo pillado Porque precisamente Esto es por impaciencia, ¿no? Sí, porque no se ponen bien Bueno, bueno Vale, me caí Mierda Ahora me las voy a comer por gilipollas, ¿no? Me las voy a comer por tonto Por cierto, ¿qué dará vida aquí? Porque solo veo que dar armas Ah, no, ¿por qué han bajado el rayo tan pronto? Me ha desconcentrado y todo Ah, me ha matado, me ha matado Aquí me ha pasado algo raro, me ha pasado algo raro Rarísimo Oh, Dios Ya no ves ni la cámara Porque ya no hay día Ya no hay día brillante Ya no ves ni la cámara Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre, chaval Oye, ¿qué pasó con el traidor? Mira, estoy ahí Oye, ¿dónde está mi compañero? O sea, ese era el de al lado O el de atrás Oh, Dios Qué milagro Bueno Como jode la Game Boy Lo hacen durar Lo hacen durar demasiado Demasiado No me creo No me creo No me creo que sea Que lo hayan hecho tan difícil O sea No me creo de verdad Lo digo muy en serio Que mira que los metales Son difíciles Vale Son metemonedas Vale Pero joder, al menos Los juegos de Playstation 2 Y todas esas cosas Tío Te dejaban empezar Desde donde te mataban Aquí no Como tienes vida Como ya no te matan de un golpe Que te jodan, ¿no? Que te jodan No, pues aquí igual Dios bendito Santa María Bendí 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 Hay dos personajes Pero yo me hago esta Y ya está Venga, Kinia Hasta la próxima Oh, Dios No sé si va a haber algo más Claro, los sprays así No son muy bonitos Especialmente Pero bueno ¡Viva! ¡Hemos aprobado! ¡Somos unos mierdas! ¡No hemos hecho nada en la vida! Como yo, vamos El sonido Lo ha hecho Un nuevo llamado Tendén Ahora que me doy cuenta ¿Por qué ¿Por qué hay marco y cámara? O sea, ¿por qué no había marco y hay cámara? O sea, que me he estado grabando con la cámara Pero no el marco Vale, pues nada No digo nada Mira, gente Pensaba que no había Pensaba que la cámara se había quitado Pero veo que no Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.